Esta mañana el alcalde Alberto González y la concejala de Cultura Trinidad Moyano han visitado las obras finalizadas de la Escuela Municipal de Música acompañados por su director Juan Pedro Calero. Obras importantes de arreglo y mejora realizados a demanda del director de la escuela y cuyo principal cambio ha sido la construcción de un montacargas, ya que los alumnos tenían que subir por las escaleras los pesados instrumentos. Además, se ha cambiado el acceso al centro a través de la puerta trasera, que se encuentra en una calle con menos circulación, con los peligros que pudiera ocasionar la antigua vía de entrada con el continuo paso de vehículos. Se han dividido las aulas, aumentando el número de las mismas, y se han aislado las clases para evitar las vibraciones. Tenían un problema bastante serio y es que no podían o tenían que subir los instrumentos y, sobre todo, instrumentos como los que tenemos aquí, muy pesados y de gran tamaño, a través de las escaleras y no tenían ninguna accesibilidad para subir estos instrumentos. Y, entonces, viendo un poco las opciones y también con la oficina técnica, vimos que existía la posibilidad de instalar un montacargas, que fue lo que se hizo. Entonces, aprovechando ya la instalación de este montacargas, se han hecho algunas otras reparaciones, como el división de aulas, porque también faltaban aulas en la escuela de música y, entonces, bueno, pues aprovechando, se han sacado más aulas. En la parte de abajo también se ha distribuido de una forma diferente, se ha cambiado el acceso de entrada a la otra calle, a la parte de atrás, que también se podía entrar por allí y era una calle donde había menor circulación. Y, bueno, pues en general se han puesto, se han aislado también bastantes clases para el ruido, para evitar las vibraciones. Para el director de la Escuela de Música, estas obras han mejorado bastante el centro, desde la construcción del montacargas, la mejora de la acústica de las clases y la ventilación de las mismas, por lo que se muestra muy agradecido al Ayuntamiento. Teníamos que estar bajando todos estos instrumentos que podéis ver aquí, tan pesados, pues los teníamos que estar bajando por las escaleras y, bueno, pues con el consiguiente esfuerzo que eso conlleva a cada concierto que teníamos. Esa ha sido la parte más importante, el hacer el montacargas aquí en la escuela. Luego, pues también estuvimos viendo la posibilidad de cambiar el acceso de la Escuela de Música por el consiguiente peligro que tiene el tráfico en esta calle que teníamos y hemos pasado a una calle que tiene menos tráfico y, bueno, pues más tranquila, mejor acceso para los padres, el dejar a los chiquillos, estuvo hablando con varios padres a ver qué les parecía, con el claustro de profesores y vimos que era una buena opción. Y luego también hemos mejorado en varias aulas, hemos conseguido aislarlas y mejorar la acústica que tienen. Y, bueno, pues algunos profesores estaban dando clases en aulas que no tenían ni siquiera ventilación y hemos conseguido que todas las aulas tengan ventilación, con lo cual, pues han sido unas obras que hemos mejorado bastante la escuela. Agradece también a la concejala por su implicación con la Escuela de Música como centro educativo que en este curso tiene 300 estudiantes y pide al consistorio que se siga por el mismo camino. Obras de arreglo y mejora muy necesarias para el alcalde debido a que, dice, no se invirtió en ella durante los cuatro años anteriores del Partido Popular y que han sido posibles gracias al convenio que, como diputado de Cultura, pidió en la Diputación de Albacete y que logró aprobar en pleno la concesión de 25.000 euros para las obras, también realizadas gracias al Plan de Empleo de la Junta de Comunidades. Se ha hecho gracias a una subvención, pero un convenio firmado y aprobado en pleno por todos los grupos políticos, a petición del diputado de Cultura, con dinero y financiación de la Diputación Provincial de Albacete y en el que hemos empleado gente de los planes de empleo. A través de la Diputación, dice González, se patrocina también el Carnaval de Villarrobledo con otras subvenciones y se trae riqueza a la ciudad y asegura que así seguirá siendo de cara a los próximos años. Anuncia el alcalde que también se está trabajando en la institución provincial para el próximo aparcamiento del hospital, que será una obra cofinanciada con la Diputación, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades. Alguien también estuvo cuatro años pasados y sí, se cobraba de allí, pero Villarrobledo lo notó poco, aquí lo está notando. A través de la Diputación hemos hecho estas obras, pero a través de la Diputación también se patrocina nuestro Carnaval con otra subvención. A través de la Diputación estamos trayendo riqueza a la ciudad de Villarrobledo y no voy a cejar en el intento, va a ser así durante estos cuatro años. Ya estoy también trabajando y hablando con los diputados y con los vicepresidentes para firmar un convenio para el próximo aparcamiento del hospital, que va a ser una obra cofinanciada, Ayuntamiento de Villarrobledo, Diputación de Albacete y de quien es titularidad el hospital, la Junta de Comunidades.